La Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción en Jalisco y el Instituto de Justicia Alternativa firmaron un convenio de colaboración para dar capacitación a los funcionarios a fin de que ayuden a resolver conflictos con métodos alternos y así facilitar los procesos y promover la cultura de paz. Gerardo de la Cruz Tobar, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, señaló la importancia de buscar soluciones en casos específicos con un nuevo proceso de justicia alternativa, restaurativa y abreviada para llegar a un buen término entre las partes en conflicto. Dijo que la meta es buscar salidas para resolver los conflictos y no colapsar las instancias de justicia con largos procedimientos legales. Y ahí tenemos otras salidas que también hacemos uso de ellas dentro del procedimiento judicial. Tenemos los procedimientos abreviados, tenemos acuerdos reparatorios. Muchas veces para llegar a un procedimiento abreviado necesitamos ese apoyo, necesitamos esa capacitación que ahora... Por su parte, Guillermo Cepeda Leucona, titular del Instituto de Justicia Alternativa, destacó la importancia de la coordinación del convenio que tiene como objetivo desahogar casos en los que ambas partes puedan llegar a un acuerdo reparatorio con los métodos alternos. El IJA quiere estar a la vanguardia de todos los procesos y de transformar a la institución en favor de la transparencia y el combate a la corrupción. A las ambas instituciones tenemos muchos puntos en común y en esta agenda también se establece el tema de la capacitación. Yo le agradezco mucho al fiscal que apueste por los métodos alternos de solución de conflictos. Muchas veces los conflictos que se plantean en la instancia del maestro Dracruz Tobar tienen que ver con conflictos laborales que se llevan a una instancia ya muchas veces penal. Las imágenes son de Juan González, señal informativa Henry Saldaña.